Música 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 ¡Gracioni! ¡Gracioni! ¡Viteza 158! ¡Pedro Rambo! ¡Pedro Sebi! ¡Pedro Sebi! ¡Bogacea! ¡Normal! ¡Toata lumea es prezenta! ¡Se mearga la banda pernelo Dragan! ¡Pedro David! ¡Ochii! ¡Vers! 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 ¡Ticcu, Ticcu, Ticculla! ¡Alaralala! ¡Vicata de la Madrid! ¡Astea sunt băieți-i fin! Astea sunt baietis de la Madrid Astea sunt baietis fin Baietis de la Madrid Astea sunt baietis de la Madrid Astea sunt baietis de la Madrid Astea sunt baietis de la Madrid Valorile Madrid-ului Greciani Ovidu Cercer dinastia Marius Brufeta Bebe Costi David Stumpea Guriță Rambo Costi Seba Domnacea Frate Domnii cu cușcadorii Nu-l după repede un curs cu domeniu Dăla Care mulțumesc din suflet care ți-a dat cea mai frumoasă fată Cea mai cominte Și cea mai cominte I, 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 I I, I Si no te muro pedo de pociden Pedo Cesar Amparato Cesar Si pedo Príncipe Rugo Cesar Rugo Cesar Rugo, Cesar Rugo, Samerga Manda Formateado Tu Samerga Pedo Cosmina Si pedo Príncipe Rugo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo! 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 ¡Solo!